El pasado martes 13 de junio el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China. Para conversar sobre las consecuencias de esa decisión y cómo pueden afectar las relaciones de la región y Nicaragua, se encuentran con nosotros José Luis Velázquez, académico y catedrático de la Universidad Thomas More y Ricardo de León Borges, decano de Relaciones Internacionales del American College. Primero que nada quiero entender qué interpretación tienen ustedes sobre el timing de la decisión de Varela. ¿Por qué ahora Panamá, después de más de un siglo de relaciones con Taiwán, decide dar este paso? Yo creo que ya Panamá había dado pasos en esta dirección desde el año 2009, ya Panamá hizo contacto con Beijing, pero Beijing le dijo que no podía aceptarlo porque había un tiempo de buena relación entre Taiwán y China, el gobierno taiwanés de su entonces, del partido Kuomintang, aceptó una sola China, pero sin llegar a ser parte de la China continental. Igual pasó con San Salvador en aquel entonces. Y yo creo que hoy esto se viene a dar porque China es el segundo mayor inversor y el que más ocupa el canal de Panamá, uno. Y dos, creo que China está en una estrategia muy fuerte a nivel mundial para arrebatarle poder a los Estados Unidos, que antes era el casi dueño del canal. José Luis, ¿vos qué pensás de la decisión de Varela? ¿Es oportuna? ¿Es tardía? Bueno, ya habían bastantes relaciones. Recordemos que incluso la construcción de un ferrocarril, que se habló, no sé hasta dónde se ejecutó, creo que se ejecutó bastante un ferrocarril que atravesaba también Panamá. Entonces, la actividad de China continental en Panamá ha sido siempre una presencia fuerte. También creo que este timing para Panamá es correcto precisamente porque China viene subiendo como una marea alta en este momento, y especialmente a partir de la crisis del 2008, ¿verdad? Antes de la crisis del 2008, el comercio de todo Centroamérica con China era ínfimo. Pero después de eso, sí, China incluso llegó a rebasar ya a Japón, que era la segunda economía del mundo, y se ha posicionado en ese mismo lugar que antes tenía Japón. Y es precisamente porque después de la crisis del 2008, China ha sido el principal comprador de la deuda externa de los Estados Unidos, ¿verdad? Y hoy tiene una cantidad increíble de esta deuda externa, y también su peso en la economía internacional se ha incrementado mucho. Y por eso mismo que ellos vienen con su misma doctrina, es una doctrina de relaciones exteriores muy paciente, pero ellos que saben usar los términos de la guerra de Sun Tzu, que decía Sun Tzu que el poder era como, y la guerra era como un poder desatado, que era como una presa que cuando se abría tenía que ir sometiendo todas las cosas que estaban al frente de ella. Y eso es lo que ellos comprenden, que el poder chino es tan grande y que poco a poco se va haciendo, y con mucha paciencia ellos han venido aumentando sus presiones, y las cosas van cayendo como cae una fruta madura. Y le tocó este momento a Panamá, y creo que para Panamá es el timing correcto. Ya los beneficios que obtenía de la relación con Taiwán se volvieron decrecientes, y la relación con China está en ascensión. Entonces eso lo justifica plenamente. La presidenta de Taiwán dice que ellos no se van a enfrascar en una guerra de diplomacia de chequera. Sin embargo, suena como que la relación siempre ha sido, entre todos estos países y los países como Nicaragua, bastante clientelar, tal vez por usar un término un poco crudo. ¿Ustedes piensan que esa es la dinámica natural de esas relaciones? Pues yo creo que encasillarle una diplomacia de chequera no es lo correcto. Pues sí, definitivamente, Taiwán ha utilizado su gran poderío económico para solventar esta situación que desde el 71 Estados Unidos decidió quitarlo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y poner a la China continental como la única China en el mundo. A partir de ese momento Taiwán queda fuera del concierto de naciones y empieza una ofensiva muy fuerte para que algunas naciones, hoy 20 nada más, apuesten porque es una nación independiente y soberana. Sin embargo, el poderío de China continental que viene creciendo conforme los años, conforme la globalización, conforme el capitalismo global, que lo han aceptado muy bien los chinos, además es el 20% de la población a nivel mundial, es muy difícil para Taiwán seguir manteniendo esta diplomacia y una compleja razón en estos momentos es que en Centroamérica ya dos naciones no forman parte de los que reconocen a Taiwán y esto puede afectar grandemente, no un efecto dominó, sino grandemente al sistema de la integración centroamericana que también recibe mucho dinero de Taiwán para la obra de desarrollo que ha realizado el SICA hasta el día de hoy. ¿Qué puede pasar con Nicaragua, José Luis? La presidenta Tsai Ing-wen vino incluso a la toma de posesión del comandante Ortega hace unos cuantos meses. ¿Nicaragua puede seguir los pasos de Panamá? ¿Le conviene a Nicaragua tratar de hacer eso? Yo creo que todavía no, porque yo estaba viendo esta mañana muchas declaraciones, hay declaraciones de esta mañana en que el gobierno reafirma y Taiwán también reafirma los lazos. Hay un cambio de embajadores, están mandando al embajador que estaba antiguamente acá que hizo un excelente papel aquí en Nicaragua, lo están enviando de regreso de Taiwán a Managua y hay declaraciones de ambos gobiernos de que van a reafirmar sus relaciones. Todavía no le ha llegado el momento, pero sin embargo China continental sabe que ante el proyecto del canal interoceánico, que ahora se habla mucho menos, que ya viene totalmente acallándose, pero si ellos quisieran mantener la expectativa, porque esto es mantener una expectativa de cara a la geopolítica, ellos de hecho en la última reunión donde se lanzó el plan este del corredor de Gesí, que es la antigua ruta de la seda, ni siquiera se mencionó, ni se invitó a Nicaragua, porque esa es la ruta natural de China, que es una potencia terrestre. China no ha sido una potencia naval jamás, pero es una potencia terrestre y ese corredor, el corredor de Gesí la lleva con la ruta de la seda hasta su salida al Mediterráneo, que era la ruta natural que ellos siempre han manejado. Entonces, lo que pasa con Nicaragua es que ellos lo mantienen como una expectativa y especialmente como un punto de irritación de la política norteamericana. Pero eso no significa que vaya a tomar una decisión definitiva sobre eso. A Nicaragua le conviene todavía mantener relaciones con Taiwán, porque de ahí vienen una serie de fondos que son totalmente concesionales y que son de acceso muy directo para los que están gobernando. Si vos ves, todos los que estaban gobernando antes que tuvieron acceso a los fondos de Taiwán están presos en Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Y creo que Honduras, ¿verdad? Pero precisamente, y en Taiwán ellos lo reconocieron también cerca del 2004, de que había un problema, pues, porque lo que estaban haciendo era financiando a gobiernos corruptos en América Latina. Pero para Nicaragua sería, todavía la relación con China no lleva a tener una masa crítica en términos comerciales, con China continental. Entonces, y estos fondos son fondos que los pueden agarrar de la mano a la boca y resolver cosas problemitas, discrecionales y reembolsables. Entonces, ahí es donde se fortalece la relación con Taiwán para Nicaragua, creo yo. Y en la medida que Taiwán lo siga disponiendo y lo siga dando, entonces se podrá mantener mientras no tengamos una presión ya mayor y más seria de los chinos. Pero los chinos no tienen mucha, no están impacientes alrededor de esto. Ellos saben de que esto va a caer como una fruta madura, como una pera madura en cualquier momento. Y de todo modo, cada vez que hay un problemita, le pegan un mordisquito a la manzana, ¿verdad? Le quitan uno. Ya solamente quedan once en América Latina y disminuyéndose. Entonces, es una cosa que lleva a su propia lógica. Ahora, considerando el peso que tiene China y el hecho de que básicamente están matriculándose con Panamá y su proyecto canalero, ¿eso desinfla completamente el proyecto nicaragüense? ¿O basta el peso económico de Taiwán para mantener, digamos, la ilusión de que tal vez Taiwán entre a salvar, digamos, el paquete? Bueno, de hecho, la ilusión de un canal desde hace rato que se desapareció, ¿no? El canal no es mencionado en nada, ni siquiera en el discurso de toma de posesión de Daniel Ortega. Entonces, y ahora esto viene a reafirmar aún más que eso era una simple ilusión, una vana idea de que el pueblo nicaragüense tuviera un canal, ¿no? Además de que técnicamente no era viable. Taiwán nunca ha mostrado interés en el canal, obviamente, porque el interesado era un chino continental, el señor Wang Yin, que no tiene el dinero y China continental ahora reafirma las relaciones bilaterales con Panamá, donde hay un canal. No necesita otro canal en Centroamérica. Incluso China se va a involucrar en el desarrollo de los terrenos aledaños al canal, que tienen ya varios proyectos encauzados. Sí, hay otro factor importante. Hay que saber de que los mayores inversionistas en China continental es uno de los mayores del gobierno de Taiwán. Cuando yo estuve en el año 2004, que precisamente el gobierno de China me invitó a visitar el proyecto de las tres gargantas, estuve conversando y hice una visita al alcalde de Shanghái y con él abordamos el asunto. Y él me dijo, para nosotros no es ningún problema, nosotros tenemos una relación muy ventajosa. Solamente este año, me dicen, en el 2004, 300 mil ciudadanos de Taiwán reemigraron hacia China. Y las grandes inversiones que tenemos provienen precisamente de Taiwán y tenemos una enorme cooperación técnica entre los dos. Este es solamente un problema político que con el tiempo se va a resolver y lleva a su propio paso. Ahora, Nicaragua reconocía a China en los años 80. Incluso se dice que Taiwán ganó tracción en la escena internacional porque en los 70 los gobiernos locales de la región centroamericana no comulgaban con la ideología comunista de la China y entonces por eso se inclinaron hacia Taiwán. ¿Es extraño que el gobierno actual del comandante Ortega, que está identificado con la izquierda, con el socialismo, no tenga un compromiso más directo con China? Sí, te voy a contar un asunto que a mí me sucedió y que me causó mucha distorsión. Pues hay una asociación que manejaba Taiwán aquí en Nicaragua, que es la Asociación Anticomunista Mundial, que ellos formaron desde tiempos del general Chaik Isaac, ¿verdad? Desde los 50 cuando se separaron. Y la organización anticomunista pionera que hay en el mundo es esta organización. El otro día me invitaron hace como dos años a una cena en donde la Asociación Anticomunista Mundial y sus personeros que vinieron aquí estaban en una conversación sumamente amistosa con los elementos más radicales del gobierno de Ortega, lo cual a mí me pareció que era como una distorsión muy grande de las cosas. ¿Cómo es esta organización? Ya las etiquetas ya no tienen sentido. Y ahí lo dijeron básicamente, pues, de que habíamos cambiado y que este era un mundo global y que lo que había dado fundación a esta organización anticomunista ya no tenía sentido en este mundo. Toca cambiar el nombre de la organización. Y entonces se trastocó. Pero sí, el factor ideológico fue muy importante. Taiwán estuvo asediado fundamentalmente y fue defendido por la sexta flota. Si no ha sido que la sexta flota de los Estados Unidos estuvo en el Estrecho Formosa, Taiwán no hubiera sobrevivido. Y además, en todo ese discurso anticomunista y esa actitud anticomunista fue que se pudieron establecer las alianzas con los países de América Latina. Y de hecho, el comunismo y eso ya desapareció. El gobierno en los 80 estaba muy metido en esto, reconoció a la China continental. Pero hoy, en el 2007, no le convenía porque China continental no da precisamente ni préstamo ni cooperación tan concesional como la de Taiwán. Y por eso es hoy, años después, que seguimos manteniendo relaciones con Taiwán y que seguro así se van a mantener. Hay que preguntarle a los costarricenses cómo les ha ido con el cambio. No les ha ido nada bien. Por ejemplo, lo que me decían a mí el embajador de Costa Rica aquí en Nicaragua, Javier Sancho, que era jefe de protocolo cuando se construyó el estadio, dice, no compraron una bolsa de cemento ni un clavo en Costa Rica, ni una mano de obra, ni un salario. Los obreros incluso los llevaron. Entonces, ese es un esquema de enclave. Ellos llevan todo. Y les obsequiaron la construcción llave en mano. Lo mismo han venido haciendo en África. Ellos ahora compran grandes extensiones de tierra, arman sus empresas y de ahí exportan directamente y no hay derrames hacia las sociedades locales. Otra cosa importante es que hay que tener presente que la tasa promedio de interés que están cobrando los bancos chinos para los préstamos a América Latina, especialmente a Venezuela, Brasil y Argentina, es el doble de la tasa concesional que se obtiene en el Banco Mundial de los Fondo Monetario Internacional. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. que hace dos años la plata que estaba prestando China para asuntos del desarrollo excedía al doble a los préstamos del Banco Mundial. Muchas gracias, José Luis Velásquez, catedrático de la Universidad Thomas More, y Ricardo de León, decano de Relaciones Internacionales del American College. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.